El equipo de Charata, Amainu, la lleva a Daniela, se la va a robar, se la robaba en este caso Gramajo. Va a toda velocidad Gramajo, no era Gramajo Iturre, digo, me equivoco, doble, doble para Quimza. Va saliendo Lucía a toda velocidad, la asistencia para aquí, para Iturre, quiere prestarse el movimiento, lanzó, flotadora. El doble para el equipo santiagueño. Bolletti, Iturre, va Iturre, se frena, buscó el lanzamiento de dos en la conversión, el doble para Quimza. El segundo lanzamiento, también pegaba en el soporte, el rebote le quedó para Iturre. La va tomando Rocío, sale Rocío con asistencia para Rojas, se mira a toda velocidad ante la marca de quien, de Bacchini. Prefiere para Bolletti, para Iturre, va marcando la jugada, el número tres tiró, lanzamiento de tres, el triple para Iturre. ¿Cuánto le quedan? Seis segundos, ocho. Va Iturre, 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 el doble para Quimza. Gracias. 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 Gracias.